El índice de impunidad del sistema de justicia mexicano se incrementó de 92.2% en 2019 a 94.8% en 2020, lo que deja en claro que no se cuentan con herramientas de priorización ni capacidades suficientes en el plan de justicia. Según el informe presentado por el Centro de Análisis México Evalúa, en el país existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100.000 habitantes, lo que refleja un sistema en decadencia. Las principales causas de la elevada impunidad son que las Defensorías Públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías. A nivel local, de las 32 entidades federativas, 25 estados se mantienen arriba del 90% en niveles de impunidad. En Veracruz, las cifras de 93.4% de casos que no se resuelven y delincuentes que no reciben castigo. El análisis también arroja que los delitos que no se denuncian pasaron de 92.4% a 93.3% entre 2019 y 2020, debido a que las víctimas lo consideran pérdida de tiempo y desconfían de la autoridad. De acuerdo al informe hallazgo 2020, tales cifras pueden indicar deficiencias en el desarrollo de las investigaciones, capacidades limitadas para la persecución del delito y una estructura de incentivos que menoscaba el debido proceso. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.